Polvo, polución, humedad, carcoma, repintes y dedos rotos... ...así encontraron hace unos meses los restauradores... ...el grupo escultórico Marrajo El Santo Entierro de Cristo... ...del escultor Juan González Moreno... ...una exhaustiva limpieza y restauración... ...le han devuelto el aspecto original. Muchos años han pasado desde sus primeros desfiles pasionales... ...muchas manos han tocado sus esculturas... ...polvo, polución, lluvia, carcoma y humedad... ...sus imágenes pedían con súplica una restauración... ...basada principalmente en la limpieza. La cofradía Marraja ponía el bello grupo escultórico... ...del Santo Enterramiento de Cristo... ...en los pinceles de Enrique Barcala... ...restaurador vinculado a los Marrajos... ...desde hace 11 años cuando devolvió... ...su aspecto original al hermoso yacente. Es considerada la mejor obra del escultor Juan González Moreno... ...una de las más punteras... ...en la imaginería española del siglo XX... ...tallas que recuerdan... ...a los grandes escultores italianos. El grupo escultórico está compuesto por seis figuras... ...encajadas milimétricamente... ...que requiere de sumo cuidado para su preparación... ...de cara a la procesión Marraja del Viernes Santo... ...los dedos han sido los que más han sufrido... ...el fervor y devoción de los cofrades. La Virgen cuando entra por ejemplo... ...tiene que entrar un poco inclinada... ...igual que pasa en San Juan... ...porque él lo concibió de una manera muy cercana... ...muy cercana al entierro... ...toda la imaginaría que tiene... ...toda esa posición tan cercana es muy complicada... ...a la hora de mover el trono, de los roces... ...los dedos sufren mucho, son... ...están tantos personajes, este tanto movimiento... ...y tanta gente alrededor de él... ...cuando se limpia, cuando se ponen las flores... ...cuando se da, claro, los dedos dañan mucho. Dedos encolados con poca profesionalidad... ...o repintes con purpurinas y pinturas sintéticas... ...que han salpicado a todas las esculturas... ...el polvo ha sido eliminado de sus pliegues... ...sus ropas y principalmente el sudario de Cristo... ...un testigo muestra el antes y el después de la restauración... ...una marca que servirá para futuros investigadores. El sudario estaba bastante sucio... ...y fue muy espectacular las limpiezas... ...las catas que se hicieron ya... ...era pasar del negro al blanco... ...entonces fue una cosa muy espectacular... ...con disolventes muy suaves... ...es decir, solamente estábamos quitando... ...esa costra de polución, de polvo incrustado... ...que se había depositado especialmente... ...en los colores claros como es el sudario. Un proceso de restauración en el que ha habido que hacer... ...un examen exhaustivo de cada una de sus figuras... ...con luz blanca y ultravioleta... ...se han hecho auténticas radiografías... ...para comprobar cuáles eran sus daños... ...cuatro croquis de cada imagen... ...que han delatado acumulación de barnices... ...carcomas antiguas, roturas, añadidos y repintes. En realidad las cinco han envejecido, digámoslo... ...de esa manera a la vez... ...entonces quizás si hubiera que decir algo... ...pues partes que embolsan el agua... ...porque le ha llovido varias veces a esta escultura... ...sí que hemos notado en partes del sudario... ...partes de la magdalena por ejemplo... ...que hace pequeñas lagunitas... ...claro, cofrades tapan en los pasos a toda velocidad... ...secan lo que pueden... ...pero ahí sí que hemos notado zonas bastante debilitadas... ...por las veces que le ha cogido el agua. Una restauración que comenzó a mediados de octubre... ...y que ha durado dos meses y medio... ...horas y horas dedicadas al Cristo... ...la Virgen María Magdalena... ...José de Arimatea, San Juan y Nicodemo... ...que perdurará años... ...incluso siglos... ...si se conserva correctamente. Esta trabaja, que es la diferencia con las otras... ...las de museo... ...pues es inevitable que tenga pequeños accidentes... ...y que a veces llueva... ...o lo que sea, los floristas también... ...que tienen muy poco cuidado... ...son gente muy poco cuidadosa... ...con los pasos de Semana Santa... ...se creen que es un trabajo como decorar la iglesia... ...y no, están trabajando en obras de arte... ...por lo tanto tienes que tener un cuidado especial... ...y proteger antes la escultura... ...no darle la humedad y... ...en fin... ...depende de cómo se cuide. El Santo Entierro de Cristo lucirá en la exposición... ...que sus cofrades preparan para empezar el año... ...la gran obra deslumbrará el próximo Viernes Santo... ...cientos de miradas esperarán el sonido del cohete... ...que avise de su salida por las puertas... ...de la Iglesia de Santa María... ...imágenes en las que después de más de 50 años... ...parece que hayan pasado de nuevo... ...las manos de Juan González Moreno. ¡Gracias! 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 ...